Velocchi, general 22 y 24 segundos respectivamente, un poco más atrás ya con algo más de 40 segundos Fernandos Cartín, los cuatro corredores pero quizás sobre todo los tres corredores que van a decidir lo que suceda en esta contrarreloj y en la clasificación general de la Volta a Cataluña insisto, tres corredores, sobre todo Joseba Velocchi, Aitor González, dos hombres que se defienden muy bien contrarreloj también bastante bien, como no, Igor González de Galdeano Pedro, vamos a ver cómo van las cosas, pero muy emocionante Buenas tardes Carlos, sí, muy emocionante porque además son 14 kilómetros prácticamente durísimos ya desde el primer metro de la crono escalada, la carretera empinada, sobre todo los dos primeros kilómetros con una pendiente media superior al 10%, ¿no? y empezar así una contrarreloj a palo seco, como se suele decir, y tan dura hay que haber calentado muy bien antes para no atragantarte en estos primeros kilómetros y luego rendir, sobre todo, una vez que ya el cuerpo se haya puesto a sudar y empezar a responder la media que todos quieren, ¿no? pues a marcar diferencias, ¿no? pero sobre todo la salida se hace muy dura en este puerto de la Rabasa que ven aquí, esta vista, área preciosa un puerto duro de entidad y una crono escalada como yo siempre he hecho en falta en grandes vueltas, ¿no? vuelta a España o Tour o Giro que hay crono escaladas pero son un poco siempre entre comillas porque hay luego gran parte que es terreno llano y luego la extensión al puerto a lo mejor no es suficientemente duro, ¿no? aquí sí, esto es una crono escalada neta y muy dura para todos los participantes pues vamos a ver efectivamente cómo van las cosas recuerden lo que les decía, esas diferencias en pocos segundos entre los... pasar el primer tramo más duro todo eso se lo iremos explicando ahora en los próximos minutos ahí tienen la clasificación de la etapa hasta el momento con Aitor Garmendia 35-02 Daniel De Paoli, el ganador de ayer que se ha colocado segundo y Roberto Heras tercero a un minuto y once segundos después otros corredores, decir eso sí que en el tiempo intermedio Joan Antoni Flecha ha hecho el mejor tiempo hasta ahora con 19-01 el mejor tiempo lo había hecho Aitor Garmendia con 19-10 es decir que va a nueve segundos mejor hasta el momento el corredor del conjunto relax fue en la parada ahí tienen precisamente la llegada de Aitor Garmendia un hombre que se ha hecho muy buenas carreras tanto en la Vuelta a Alemania como en la carrera de La Paz y que al final sí que ha salido a disputar a mí me ha sorprendido porque bueno, eres un hombre que es muy fuerte en la Contraló como lo ha demostrado, está también marchando muy fino está en un gran momento de forma como también se le vio ayer trabajando en las primeras estribaciones del Cortal de Encam la etapa donde terminó ayer, en el puerto donde terminó ayer la etapa cuando trabajó para Fernando Escartín y yo pensaba que se le iba a tomar un poquito más relajado pensando en que mañana está la Contraló individual los campeonatos de España de Contraló individual y yo creo que debido a su presencia aquí ya dudo que vaya a salir en el Campeonato de España en esa disciplina de Contraló antes de centrarnos ya definitivamente en lo que es el contrarreloj o lo que es ahora el recorrido de los mejores ¿qué te parece? ¿se puede arrancar ahí con nada? 10 metros antes de encontrar una rampa del 18% es complicado, ¿no? para el corredor tiene que salir ya muy muy tenso muy complicado porque sobre todo, claro, con el ímpetu y los nervios muchas veces que tienes al comenzar con una escalada o una Contraló, pues claro, te encuentras con una dureza tan grande que tú físicamente al principio puedes, ¿no? puedes ser muy explosivo y ser generoso en gastar fuerza, ¿no? los primeros 500 metros, pero luego se te puede acusar esa explosividad esa alegría en gastar fuerza y puedes bajar tu rendimiento, ¿no? y hay que ser un poco cautos, tampoco puedes salir demasiado relajado porque al final el tiempo que pierdas luego a lo mejor no lo recuperas en el resto de la Contraló, sino hay que medir muy bien las fuerzas en ese primer kilómetro para saber coger el ritmo adecuado un ritmo que puedas mantener luego a lo largo de toda la Contraló y esa primera rampa realmente te desarma un poquito por el ímpetu propio de cuando un corredor afronta la Contraló ahí estamos viendo a Oscar Sevilla el corredor del conjunto Kelme Costa Blanca 1'20 en la clasificación general difícil lo tiene para mejorar puestos el albaceteño que ayer al final se ha escapado la rueda de Joseba Beloki y de Fernando Escartín que hizo una ascensión excelente el aragonés que por cierto tiene a sus padres aquí a su hermana viendo esta contrarreloj en la etapa ahí vemos llegar a Marcos Serrano, por cierto ya que hemos dado un hombre del once felicitar también a Abraham Molano que ayer fue padre por segunda vez ya saben que eso también había condicionado un poco su temporada quería hablándolo con Manolo pues hacer el giro que ha hecho una muy bonita carrera y poder estar aquí en esta época en la que si no estaría muy metido en la vorágine del Tour si porque yo creo que hay muchas carreras al cabo del año hijos se tienen pocos normalmente se tienen muy poquitos aquí en España y aprovechando un poquito como tenía trabajado es que me ha teizado la temporada yo creo que no han llegado al lógico acuerdo que siempre se produce en un equipo que siempre al ser aunque hay muchos corredores que a cabo todo es una familia y todo el mundo sabe de la importancia de la llegada de un vástago en casa de un pequeño ciclista bien, estamos viendo ahora a Óscar Sevilla vamos a ver a la llegada de Aitor Rosa pero Ernest está rodando ya con los tres hombres que están jugándose esta contrarreloj Ernest, buenas tardes buenas tardes, bueno, estamos rodando yo creo que con el gran favorito Joseba Beloki que ahora mismo ha pasado la pancarta de 10 kilómetros a meta por lo tanto lleva 4 de ascensión, unos 12 minutos va aquí el coche de Onteroski con Manolo Zay dándole instrucciones con Faustino, el mecánico detrás atento a cualquier incidencia la verdad es que a Joseba se le ve pues muy suelto está moviendo los desarrollos, las multiplicaciones con mucha tranquilidad y la verdad es que Manolo le va dando referencia está conectado con el otro coche de 11 con el coche que sigue a Igor González de Galdiano y ya le está dando referencias mucho mejores a Joseba respecto que a Igor cuando venga la moto y veamos algún plano de Joseba si acaso hablamos con Manolo es decir que está Ernesto siguiendo a Joseba, Aitor González y a Igor en esta carrera han decidido intercalar el corredor del Kelme para que no vayan dos hombres del conjunto 11 últimamente hay muchas carreras donde antes se hacía siempre pero ahora últimamente la federación ya deja libertad o la unión ciclista internacional según el criterio del reglamento particular de la carrera y aquí han escogido colocar a Aitor González entre Joseba Beloki e Igor González de Galdiano los otros dos hombres que van a luchar por la clasificación general ahí seguimos viendo a Óscar Sevilla 45 segundos le llevamos a González ¿me oyes? ¿me oyes, Joseba? González le llevamos a Ernest por ahí algunas referencias muy buenas que le da supongo sobre Aitor González sí, sí, sobre Aitor González primero le decía las que tenía de Igor y ahora sobre Aitor vamos a preguntarle Manolo, perdona estas referencias que le da sobre González 45 segundos tenéis ahora sobre Aitor sí, 45 segundos tenemos a falta de 11 kilómetros para meta vaya tela, ¿no? qué manera de salir de Joseba está subiendo muy bien yo le voy a subir cómodo con buena agilidad con buena pedalada y eso es un poco lo importante, ¿no? por favor gracias pues una diferencia importante, ¿no? porque ya acaban de oír 11 kilómetros todavía para la meta y mucho tiempo, ¿no? ha tenido que salir muy fuerte Joseba en este comienzo de contrarreloj bueno, Jonathan Bauter es un hombre que ganó el otro día en la contrarreloj de Finé comentaba ayer que sí que estaba con ganas de disputar esta cron escalada pero por los tiempos intermedios no le estaba yendo demasiado bien al corredor del conjunto Crédit Agrícol un tiempo aceptable pero un poquito bueno, yo creo que también estas etapas atrás en la montaña se la ha visto, no se la ha visto mejor dicho, ¿no? entre los mejores y esto ya es un índice de que no va todo lo fino que a lo mejor a él le gustaría y hay gente muchísimo más fuerte, ¿no? como por ejemplo Fernando Escartín lo demostró ayer y seguramente hoy vuelve a intentarlo, ¿no? poner en brete a sus adversarios, ¿no? en cambio Jonathan Bauter ha ido mucho más limitado y esto ya era un signo de que aspirar a ganar hoy la contrarreloj iba a ser muy complicado también está dando buena sensación ahora la verdad es que ayer Pedro ya lo destacó fue sensacional el ritmo de subida de Fernando Escartín el único hombre que pudo romper la carrera y la verdad es que ahora se le está viendo también con motivación al corredor aragonés del conjunto COUS sabe que tiene este último esfuerzo para él el campeonato de España es una carrera muy complicada y vamos a ver si puede acabar con buen sabor de boca, ¿no? antes de empezar a preparar la vuelta que este año sin duda va a ser su gran carrera sí, desde luego va a cuidar con esmero, ¿no? su ausencia en el Tour de Francia pues le obliga a centrarse todavía mucho más en esos objetivos, ¿no? y yo creo que, bueno, pues ya ha demostrado ayer y algunos días también anteriormente que tiene mucho todavía en esas piernas, ¿no? y seguramente, bueno, pues en la Vuelta a España que siempre ha salido muy motivado de un bonito espectáculo un rival siempre difícil, ¿no? es un corredor muy duro ya que ha cogido muy bien la medida a lo que es la competición y ahí de ahí cómo ha tomado esa curva o sea que él va adelantadísimo y tenemos ocasión más adelante de darles tiempos pero yo, ahora que ver Beloki que esa diferencia es muy importante pero de momento a Fernando se le ve también muy fino, muy fino en ese pedaleo cerca ya de llegar aquí a la línea de meta es Juan Antonio Flecha, el corredor catalán del conjunto Relac recuerden que era el mejor tiempo con 19 minutos y un segundo y atención porque 18.15 si no he entendido mal el tiempo de Fernando Escartina en el mismo paso donde Flecha había hecho 19.01 no me traigo, sí estábamos comentando, ¿no? va y se le ve además disfrutando Carlos sí, Ernest bueno, creo que estáis viendo Escartina es que yo voy al lado del coche de Manolo que tiene una tele plana de estas impresionante con una recepción buenísima que no estás viendo Escartín y precisamente ahora le daba Manolo Sainz a Josefa Beloki una referencia que está 12 segundos mejor Josefa que Fernando Escartín que decías que había marcado ese tiempo intermedio y la referencia que le daba se mantenía esos 45 sobre Aitor González y 30 sobre Igor González de Galdea o sea que de momento está Onderoski para completar el podio con los dos de arriba y Josefa ha lanzado la victoria sí, sí, pero vamos a ver que Fernando también en el momento que vaya recibiendo estas referencias si se las consiguen transmitir su director va a ser algo importante bueno, bueno ahí estamos viendo a Josefa también veíamos muy suelto muy rápido una cadencia sensacional Josefa Beloki que efectivamente está confirmando esas impresiones que transmitía a través del micro de René Rivera Manolo Sainz vamos a estar atentos aunque probablemente luego va a ser superado también Joan Antonio Flecha con un gran esfuerzo como pueden ver el corredor catalán que está llegando ya a la línea de meta vamos a ver si puede superar el tiempo de Aitor Garmendia pues no no lo va a superar 35-02 por eso viene un poco en la línea que tú decías ¿no? la contrarreloj hay que acabarla sí, sí es que los dos primeros kilómetros tan duros son muy golosos ¿no? el nerviosismo el sentirte fuerte hoy una jornada que no ha habido sector matinal pues no te hace tener más tiempo para recuperar y sale yo creo que muy motivado y con muchas ganas de darle todo por el todo pero al final se le ha hecho un poquito larga esta Contralor respecto a hombres como Aitor Garmendia corredores muy fuertes siempre que se ha acoger muy bien la medida de la distancia de estas pruebas disciplina individual Contralor y al final ha hecho válido sobre todo la experiencia ¿no? en esta disciplina bien pues la referencia que nos da la organización en el kilómetro 6 y medio es 18-09 para Jorge Babiloqui 18-15 para Fernando Escarte y no es decir que estamos hablando de 6 segundos entre los dos hombres que de momento están siendo los mejores en la Contralor la llegada ahora de Santi Blanco volvemos a ver efectivamente una sensacional impresión no hay que olvidar que este año el Tour también tiene crono escalada no es una crono escalada como decía Pedro así a balón son 15 kilómetros llanos y luego son 15 kilómetros de ascensión que es dura algunas rampas pero es un puerto bastante tendido ¿no? no es no es de estos es incluso de puertos que puedes llevar un plato pequeño relativamente más grande de lo que es habitual ¿no? 45-46 dientes mientras que hoy el 41 que es el desarrollo habitual en el ciclismo profesional 41 dientes de plato pequeño es el que prácticamente realizan toda la ascensión menos ese último kilómetro que suaviza y les permite incluso a algunos ser más ambiciosos y meter un plato grande durante una manera parcial y ahí va Fernando lanzadísimo a coger el corredor que lo ha precedido en la salida que es Eladio Jiménez hemos visto la llegada de Marcio Brussellín muy bien el italiano se ha colocado el segundo a 21 segundos en la clasificación de la etapa respecto a Hector Garmenia que de momento sigue siendo el mejor eso ya deja claro que el coach va a ser una muy bonita etapa vamos a ver si puede ganarnos al final pero va a tener a dos hombres entre los cinco primeros seguro en la clasificación de la etapa y ahí veíamos efectivamente que estaba muy cerquita Fernando Escartín ahí lo que nos enseñaba o lo que nos comentaba antes de Ernest en esta televisión en el coche de Manolo Saif que bueno les ayuda siempre a seguir la carrera quizá en una con escalada no es tan importante pero en carrera en línea pero sí que sirve para tomar referencia ¿no? Manolo Saif tiene referencia desde luego respecto a sus corredores ¿no? pero de otros corredores es muy complicado ¿no? viendo distintos pasos que se les enfoca a corredores rivales de la 11 Eroski pues permite sobre todo a su director señalar, marcar y luego cuando pasa al corredor que está siguiendo pues ver un poquito la evolución del corredor que está bueno pues como se ve en todo momento animando a Joseba Beloki ¿correcto? Sí y la verdad es que Manolo Saif le está llevando en palmitas le va diciendo antes de la curva sube una corona ahora ponte de pie ahora siéntate la verdad es que le está llevando muy relajado además Manolo es una persona que acostumbra a gritar bastante por el auricular pero está con un tono muy sosegado diciéndole marcándole cómo tiene que ir subiendo Joseba Beloki diciéndole recordándole que es el último Grand Test antes del Tour posiblemente es una cosa que siempre se habla yo creo que Joseba a uno le gusta que te animen de una manera y posiblemente Joseba le ha dicho a mí me gusta que me animen pero que no me levanten demasiado de cabeza que a lo mejor te tensa y yo creo que también por eso a lo mejor vemos a un Manolo mucho más pausado a la hora de animar al corredor y más que animar es simplemente marcar referencias de sube piñón baja piñón trata de descansar un poquito ahora que luego viene un tramo duro y un poco disfrutando o sea disputándola contra el O igual que el corredor pero una manera más relajada también porque la carrera yo creo que yo creo que Manolo la tiene bastante en el bolsillo aunque no quita que no haya que dar por ello pedales y de una manera rápida y efectiva tiempo ahora para Aitor González en el kilómetro 6 y medio 19-29 esto ya prácticamente lo elimina de lo que es la opción de lucha por la victoria vamos a esperar por la victoria en la general y vamos a ver perdón el tiempo que hace Igor ahí Aitor en estas dos últimas etapas de confinar en montaña ha ido muy al límite y posiblemente está acusando esos esfuerzos de ir al 110% de lo que él podía y ha llegado aquí una crono escalada volvemos a recorrar para gente que esté físicamente bien que se defienda bien en la montaña y aunque él es un corredor que se defiende muy bien en las pruebas contra el crono ha ido un poquito pasado estos dos días atrás y esto te hace que al final tu rendimiento no sea todo lo positivo que se podía pensar a Fernando yo le veo súper bien ya se le estaba viendo con las referencias de Joseba Beloki 6 segundos diferencia que puede variar desde luego lo que resta de Contrarelof porque quedan muchos kilómetros está Félix García Casas Madrid ya ha estado aquí un poco más pausado sabe que le espera el Tour muy duro y él lógicamente aquí no podía venir a ganar y yo creo que se ha tomado esta carrera bueno con una preparación para el Tour donde con dos corredores como Casero y como Cristóv Moró que por cierto hoy sale como gran favorito también en el Campeonato de Francia contra el reloj le van a dar mucho mucho trabajo en las próximas tres semanas y media es que feliz la verdad es que ha estado haciendo muy buenos puestos en las vueltas últimas que ha disputado y ahora como dices tú está el Tour y tiene que tomar un poquito de respiración resuello porque al final el Tour te exige y te necesita de ti el 100% no solo físicamente sino también de motivación y ya bueno pues ver que la carrera se iba escapando un poquito lo mejor es disputar hacer tus pequeños test pero dejar también la cabeza un poquito descansada y que las piernas bueno vayan también recuperando esas buenas sensaciones que ha tenido pero también no exprimirlas como ha hecho en días anteriores la verdad es que Festina de salida tiene un equipazo para el Tour con Moró con Casero con Félix con Jaime Hernández con David Plaza con Florenbrard con Pascal Lino en fin lo que pasa es que ahí siempre queda esa duda de los dos bloques lo que es el bloque español y el bloque y el bloque francés vamos a ver cómo puede manejar eso Juan porque es un equipo muy muy potente pero en el que yo creo que de salida efectivamente Moró va a tener más rango que Ángel Casero pero hay que ver cómo te va llevando la carrera lo que pasa es que Casero también el año pasado sufrió una caída de la etapa del Momentuz y ahí no quedó del todo eliminado pero es un corredor que se puede adaptar y puede aspirar a luchar por el podio en el Tour de Francia también surgió Joseba Beloki luego tuvo que conformarse ante el poderío del corredor vasco pero yo creo que los dos líderes van a ser claros por parte del festín que luego sea la carrera la que decida hemos visto llegar a una llosa el corredor del conjunto van esto punto com que como nos decía al principio de la volta pues no sabía muy bien cómo iba a estar y al final se ha visto metida ahí en la lucha vemos ahora también a Imar Zubelia que está haciendo un buen tiempo muy bueno porque 25-21 se coloca segundo como pueden ver por delante de Marcio Prusellín ahora la clasificación de la etapa con Gairman Carnetia primero Zubel día 19 y Prusellín a 22 segundos ahí Fernando no termina por dar caza a Eladio Jiménez también posiblemente pequeño respiro coger un respiro relativo en plena extensión y al máximo esfuerzo pero ya para terminar el último tramo han visto como ha pasado a falta de 4 kilómetros de metas el terreno ahora un poquito más suave y lógicamente también Eladio tiene otras cosas que decir no se va a dejar coger y esto posiblemente a Fernando también es un punto de referencia positivo si las piernas le responden pues bueno para exigirse en estos pocos kilómetros que le quedan ya de esta vuelta a Cataluña exigirse todavía un poquito más parece que se ha acercado bastante el corredor aragonés yo creo cuando comienza la dureza se aproxima más y esto es lo que le permite a Fernando pues como es ahora ya prácticamente estar en esa fase de darle caza y seguir hacia adelante olvidarse si se pone a rueda o no y hacer su contralor para el ladio desde luego le va a venir bien porque Fernando le va a servir darle ese último empujoncito también en lo que resta de contralor el líder perdona Fernando Escartín está empezando ahora en Igor a ver si podemos ver pronto ya al hombre que de momento sigue ahí jugando con esos 20 segundos de marca respecto a Joseba Beloki el hombre que hasta ahora está marcando los mejores tiempos recuerden que Aitor González ha perdido ya 20 no mucho más de 20 segundos un minuto 20 segundos en el punto intermedio que teníamos controlado nosotros y ahí viene a Joseba Beloki que sigue rodando súper suelto muy rápido es que parece que hay subida yo creo que es uno de los descansillos relativos que hay en esta ascensión pero se le ve como comentaba antes Manolo con muy buena cadencia de pedaleo y esto siempre es positivo porque luego cuando te endurece se te pone un poquito la rampa para arriba tienes ahí todavía potencial en las piernas es una explosividad que te permite superar esas pequeñas zonas donde el desnivel aumenta y por eso es bueno siempre ir con un buen porcentaje una buena cadencia de pedaleo no sé si tú nos puedes dar una referencia sobre Igor ahora sobre Igor de Joseba sobre Igor vamos a preguntarse a Manolo será lo más fácil también también que si cuando pases a cuatro kilómetros de meta si nos lo puedes decir sería ideal que haya tomado ahí referencias con Fernando Scartín por esa lucha que están manteniendo los dos de seis segundos siempre a favor de Joseba Belotti pero si pudiésemos saber también cuando pasa ahí Joseba Carlos si Ernesto que tiene dice Manolo 45 segundos mejor Joseba que Igor en este momento sería líder virtual de la carrera el corredor del conjunto 11 a ver si puedes efectivamente decirnos ahora si es con Joseba si acaso me paro cuando pase por el kilómetro cuatro ya ha pasado yo creo ya ha pasado ya ha pasado dos minutos la diferencia de Fernando y Joseba o sea es prácticamente acto seguido bueno acto seguido dos minutos de margen por el triunfo de etapa que parece que va a estar entre el corredor del conjunto Coast Fernando Scartín y Fernando si esa diferencia sigue manteniendo es posible que también se aúpe al segundo puesto de la general son 48 segundos de ventaja lo que tiene Igor González de Caldeano sobre Fernando Scartín y si han dado sus 46 segundos pues ahí va a estar un poco ajustado entre Fernando y Igor esa segunda plaza en la clasificación general lo que sí que puede ser efectivamente es que como mínimo la tercera plaza sí que parece que la puede tener al alcance el corredor aragonés del equipo alemán ahí está Óscar Sevilla corredor que ha vuelto aquí a la competición en la volta después de sus problemas de la alergia que tuvo en Asturias le impidieron competir en bicicleta vasca y bueno vamos a ver Óscar tiene que conocer el Tour de momento en el Giro ha hecho cosas interesantes en la vuelta pero siempre y a veces supongo que es difícil explicarlo pero el Tour siempre tiene algo diferente que hace que sea una carrera mucho más difícil para un corredor joven ¿Eres? Meta con José Abeloki y vamos a tomar las referencias con Aitor y sobre todo con Igor González de Galdeano perfecto ahí está ahora Luis Pérez buena carrera también el madrileño del conjunto festina por cierto que también va a estar en el equipo del Tour me había olvidado antes cuando los citaba y Luis Pérez que acaba en el lugar número 25 de la etapa lejos de los mejores sí ayer se le hizo un poquito lo de Aitor González aunque Aitor pudo aguantar lo mejor pero ya se le hizo un poquito dura la etapa de montaña y aquí bueno es un corredor que anda bien también contra lo pero cuando las piernas no van y con etapas tan duras y tan seguidas no recuperas vas acumulando cansancio y aunque llegues en un terreno donde podrías lucirte lo de siempre si el motor no va pues por mucho terreno favorito que tengas para ti no terminas de conseguir ese buen resultado ahí vemos de nuevo Aitor González atención porque el próximo hombre en llegar aquí a la línea de meta va a ser Fernando Escartín recuerden que ha superado a Eladio Jiménez del corredor del conjunto Ibanesto.com y ahí vemos ahora ya a Igor González de Galdeano puede dar mucho más peso está defendiéndose como puede en esta contrarreloj intentando mantener ese mayor blanque verde líder de la volta en esa zona de descanso está ya el corredor del conjunto Onzerowski le quedan pues tres kilómetros aproximadamente para el final de la contrarreloj aunque evidentemente y la verdad es que lo dice desde ayer pues se corre un poco más tranquilo si tienes a un hombre como el José Gavelochi que es el siguiente que está en la clasificación general y que te puede controlar la carrera ahí viene Fernando Escartín con muchísimas ganas como pueden ver el corredor de Viescas afrontando ya estos últimos metros de la contrarreloj de la Rabasa lo que sí que está claro es que va a hacer mejor tiempo ahora son 33 minutos 49 segundos 50 poquito a poco pero que va a batir notablemente a su compañero equipo Aitor Garmenti ahí le vemos entrando ya en línea de meta algo más de un minuto incluso respecto a Aitor Garmenti un minuto justo un minuto justo impresionante la diferencia de Fernando Escartín excelente sin duda pues hombre ahora que habría que buscar mucho porque Fernando lleva muchos años de corredor pero esto puede ser la crono escalada de su vida para Fernando Escartín el aragonés que se ha colocado líder de la contrarreloj con 34.02 98 es decir van a ser 34.03 al final el tiempo del corredor del conjunto Coast ahí vemos ahora a Igor González de Caldeano Igor tiene un estilo engañoso aunque se le ve así que parece que no va tanto como Josebe Beloki es porque el pedaleo es diferente Igor es un hombre que maneja piñones un poquito más pequeños su cadencia por lo tanto siempre es inferior pero que la bicicleta camina y rápido pero yo creo que ante el poderío de Josebe Beloki un terreno mucho más apropiado para sus características como es la montaña pues yo creo que el único hombre que va a estar próximo como ha demostrado hasta ahora va a ser Fernando Escartín creo que Igor yo creo que va a hacer una grandísima contrarlo igualmente ahí está Josebe Beloki ya cogido por nuestras cámaras en la línea de meta el corredor del conjunto Don Teroski que recuerden marcaba mejor tiempo pero con poquita diferencia según nuestros tiempos eran entre 6 y 8 segundos y le daban 20 segundos Manolo Saida él respecto a Fernando Escartín ahí va a estar con Fernando ¿sí Ernest? 1'42'2 de meta entre Josebe Beloki y Aitor González ahí vamos a ver el tiempo de Josebe Beloki que efectivamente yo creo que va a ser mejor que el de Fernando Escartín sí, seguro, seguro Josebe Beloki va a ganar la contrarreloj y va a ganar la Volta a Cataluña 33 minutos 47 segundos 15 segundos mejor que Fernando Escartín que ha hecho dos días de carrera porque no solo hoy sino ayer y hoy sensacionales para el corredor aragonés del conjunto Kous pero Beloki es un rival muy duro en este tipo de contrarrelojes la victoria de etapa y la general que van a ser para el corredor del conjunto Don Teroski que decía que él quería llegar con una victoria antes del Tour pues mira al final van a ser tres Barcelona Rabasa y la general de la Volta recuerden también que Armstrong va a ganar la Vuelta Suiza es decir que dos de los hombres que van a estar ahí en la terna de favoritos para el Tour demuestran que llega muy bien el otro es un Ulrich que bueno corre a su manera y ha hecho el giro como simple entrenamiento de cara al próximo Tour de Francia y de una manera otra pues ese magnífico resultado de Onzeroski en ese contrarreloj del primer día pues ha sido significativa fue un minuto 35 segundos lo que sacó Once al Coas al equipo de Fernando Skartin y esa ventaja pues ha sido muy difícil de recuperar por parte de Fernando Skartin Ernest se ha pasado Igor González de Galdeano a dos de meta 55 segundos la diferencia con José Abel Oque él tiene hasta 34.07 para mantener el mayor blanco y verde de la volta pero eso realmente parece difícil por cierto ya que les comentábamos esto de Ulrich este año como hicimos ya el año pasado les estamos preparando algunas cosas para el Tour entre ellas pues la evolución física de los corredores durante toda la temporada y ayer cuando nos entregaron las gráficas de Ulrich ellos consideran siempre una progresión lo normal es después de una de una gran vuelta que el corredor pues tenga un momento de reposo pero ellos han tomado el giro simplemente como como un camino y justo se lo comentábamos al doctor del equipo Telecom y decía no no porque no hacía ningún descanso después de de una gran vuelta y dice no no es que esto es un camino es decir aquí no hay descanso él está entrenando y está trabajando porque tiene que seguir mejorando de cara de cara al Tour de Francia si sobre todo para Jan Uri es que su problema siempre es un poquito el peso no porque ya no esté más o menos en forma y en un peso aceptable sino como hacía Miguel ya conoce más o menos su peso ideal y sabe que es importante sobre todo cuando hay un rival que batir como es el americano Lance Astro hay que empezar ya el primer día en la prólogo esos segundos de diferencia a favor a uno u otro posiblemente tenga un factor psicológico importante luego estará esa segunda cita importante como la contraron por equipos y entonces esos segundos que al principio en las primeras etapas se manejan hacen un factor psicológico de positivo de confianza de que este año voy a poder debatir o que este año al final no va a poder ser y entonces yo creo que Jan Uri mimará mucho sobre todo este arranque del Tour de Francia está Igor a punto de pasar ya bajo la pancarta del último kilómetro hemos visto a Aitor González a 400 metros tan solo ya para el final los dos últimos corredores que quedan por finalizar esta crono escalada a la Rabasa pero con prácticamente todo decidido ya en favor de Joseba Beloki aquí no está perdón aquí no está jugando la segunda plaza sí, sí no quiero decir ahora justo y lo que parece ya es que Fernando va a ser tercero porque este hombre estaba marcando unos tiempos quizá algo más discretos de lo que se esperaba pero yo creo que ese matiz que hizo Pedro es importante quizá Aitor nunca había disputado dos etapas de montaña tan duras y luego una contrarreloj sí, sobre todo dos etapas de montaña al máximo yo creo que rindió incluso por encima de su momento de forma actual y esto creas un lastre de castigo a tu cuerpo que luego la cosa es una disciplina como esta de contrarreloj que él se defiende muy bien en el tiempo de Aitor González 35 minutos y 29 segundos va a perder la posición de podio el corredor del conjunto Kielme Costa Blanca en favor de Fernando Escartín así pues Joseba Beloki y vamos a ver entre Igor y Fernando Escartín se va a jugar esa segunda o tercera posición por detrás de Joseba Beloki el último corredor que queda por llegar a la línea de meta en los dos últimos años los corredores que han salido de líder aquí habían ganado la contrarreloj también en el caso de Manolo Beltrán y el de José María Jiménez y vamos a ver ahí observen el rostro de esfuerzo y le están diciendo que hay que luchar hasta la línea que no se puede parar ni un momento para intentar defender esa segunda posición 34 minutos 50 segundos dependerá si es inferior a ese tiempo que va a ser yo creo va a mantener va a conseguir terminar en segunda en la clasificación general todo lo que sea por encima de los 34 50 segundos sería a favor de Fernando pero como ven no va a poder ser así así es con 34 minutos y 42 segundos se coloca segundo en la general de la volta victoria pues en la contrarreloj para Joseba Beloki también en la volta Cataluña 33 segundos en el podio Igor González de Galdeano y tercero Fernando Escartina 41 segundos bueno excelente ¿no? el rendimiento de 11 Eroski que coloca a dos hombres en el podio y a dos corredores como pueden ver también entre los tres primeros de la contrarreloj de todas maneras queda claro también que Joseba y Fernando han hecho una contrarreloj superior al resto de corredores aquí en la volta si la verdad es que los dos han marcado unas diferencias sensacionales porque lo otro ya está un poquito más ajustado dentro que ha habido también esas diferencias notables entre uno y otro pero yo creo que la actuación de Fernando y Joseba ha sido muy bonita Joseba Beloki más contra el logista posiblemente desde siempre de sus inicios en el ciclismo pues ha demostrado que ahora ya su preparación para el Tour de Francia es la ideal sensacional sin ningún problema y que simplemente un hombre en un gran momento de forma y que un gran punto de honor como lo tiene siempre Fernando Escartín ha sido el rival al final más duro pero vuelvo a recordar que esa contrarreloj del primer día donde todos los equipos perdieron mucho tiempo respecto a la once ha sido un lastre pues para que romper un poco el dominio que han mantenido en esta vuelta a Cataluña once eroski Héctor González que va a quedar cuarto Oscar Sevilla quinto bueno son posiciones tan importantes para dos corredores que van a estar en el Tour ya vemos de nuevo el ritmo sensacional de Joseo Abeloki que si no se llega a encontrar con un Fernando Escartín quizás por encima de lo esperado hubiera arrasado en esta contrarreloj el vitoriano en el momento ya que entraba en línea de meta el ganador de la contrarreloj y el ganador final de la vuelta un hombre que está muy metido en la cabeza de Armstrong siempre habla Armstrong de él y ojalá ojalá vaya a ser ese gran rival para el americano en el próximo Tour de Francia y pueda confirmar ese pódium no solo yo se va a andar fuerte en una contrarreloj en una escalada y siendo un terreno suyo la montaña donde siempre se había distinguido sino también como el año pasado en la vuelta a Romandía en Suiza ganó una contrarreloj llana y eso ya todavía dice sí bueno le gano tiempo en el llano pero es que yo creo que va a estar muy difícil incluso un Lance Armstrong muy esperado que pueda meter mucho tiempo a un hombre como Josep Beloki que luego al final mantiene una grandísima regularidad y a ver que pueda pasar en este Tour de Francia yo creo que desde el punto de vista de los españoles yo creo que vamos a vivir un Tour de Francia donde los españoles no solo con Josep sino con Igor con Oscar Sevilla seguro con Ángel Casero y con Once como luego equipos de Vanesto y Vanesto.com como de Euscatel muy activos para mí me faltan más etapas de montaña donde el carácter español siempre genuino de escalador poderlo lucir más pero bueno esperemos que las tres de grandísimas y durísimas etapas que hay de montaña sean suficientes para mostrar el poderío del ciclismo español internacional en estos años el Tour que cada día está más cerca este sábado no el próximo recuerden que el próximo domingo va a disputarse el campeonato de España que también van a poder seguir aquí a través de la 2 dentro del programa Estadio 2 en León el campeonato España de ruta y posteriormente el próximo sábado en Dunquerque ahí rejando un poquito para que el viento y la meteorología y la lluvia sean lo mejores posibles empezará un Tour que va a tener como siempre una primera semana muy complicada este año se pasa por Bélgica y eso siempre es una motivación extra para equipos como el Domo como el Loto incluso para Rabobank por la cercanía de equipos que ahí van a entregarlo todo hay equipos franceses que saben que se han metido un poquito con calzador en el Tour que tienen que justificarlo lo antes posible porque el Tour sí que pasa factura y hay este tipo de equipos como la francesa de G como el Big Mat bueno el Big Mat siempre tiene a Olot que le puede hacer algo en la montaña pero equipos que saben que tienen que devolver un favor y eso va a ser una primera semana de Tour con muchísima tensión con muchísimos nervios y pues ahí siempre un poco rezando que la suerte te acompañe que te pillen los menos problemas posibles las menos caídas posibles para que cuando se llegue yo creo que a partir después de la Contralof por equipos ya se clarifica un poco las cosas y ya la gente se va poniendo un poco en su sitio sí pero eso sí que es verdad yo creo que bueno eso a lo mejor se serena en cuanto a la general pero en cuanto a la lucha que se vive el día a día en el Tour de Francia por la victoria parcial de la etapa escapadas cortes abanicos caídas aire lluvia frío como posible que que suceda ¿no? por la zona que se va a discurrir las primeras etapas del Tour van a ser elementos que en otras carreras siempre no hay ¿no? aunque se puede decir que a lo mejor se den unas circunstancias muy parecidas pero la dureza que tiene el Tour de Francia siempre yo creo que es esa primera semana anónima para muchas veces para el gran público e incluso para la retransmisión ¿no? esa lucha que hay de codo con codo entre los ciclistas esa tensión que acumulan desde el kilómetro cero ¿no? hasta la línea de meta esos te van minando te van minando fuerzas que luego cuando llegan las etapas donde tú crees que te vas a lucir ves que como ha pasado hoy algunos ¿no? que te das al acelerador y que el acelerador no se mueve el vehículo que sigue ahí como atascado y muerto y es que esas energías y esas fuerzas que se gastan esa primera semana son luego tan necesarias en días venideros que hace que que como las hayas no tirado ni malgastado sino que has utilizado para seguir metido en carrera luego no tienes a lo mejor esas sensaciones que tú cuando te presentabas al Tour de Francia y comparándote con otros corredores ves que no tienes ¿no? y es que el Tour pues siempre tiene algo diferente ¿no? que es sobre todo esa semana muy dura para el ciclista y bueno estaremos con helicóptero con cámaras para contárselo a todos ustedes ¿no? en un Tour que como decía Pedro yo creo que va a empezar con mucho optimismo para el ciclismo español de cara a que entrada ya cuatro equipos esa presencia de Euskaltel que es un equipo que seguro seguro va a luchar muchísimo también para justificar o no porque de hecho la invitación se la ganó sobradamente ¿no? al Tour de Francia ellos sí que no pueden ser sospechosos de haber sido metidos ahí con calzador sino que han trabajado mucho durante todo el año para poder ganarse esa plaza y vamos a ver ahora allí pues lo que pueden hacer con hombres como bueno David Echevarría que es el hombre que básicamente tiene experiencia en el touring o Chao Reao también lo ha corrido pero el resto de corredores como Aymar como Roberto Laiseca Castrezana etcétera pues van a a ver ¿no? también como como es eso ¿no? que como siempre dicen los corredores la primera vez que vas ahí este espacio te lo ofrece telefónica online punto com telefónica